Listo. ¿Alguna vez les ha pasado que es el cumpleaños de su mamá o de su novia y no saben qué regalarle? ¿O les ha pasado que quieren usar un nuevo look y no se atreven o no saben cómo usarlo? Nosotros somos Más Bonita y venimos a explicarles por qué deben invertir con nosotros. Bueno, en Más Bonita somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos compartir el gusto por la moda y queremos, bueno, a través de la comercialización de diferentes marcas de maquillaje y accesorios de belleza para que las personas puedan descubrir su propia personalidad y estilo. Nuestra misión es buscar que a través y con ayuda de los productos que nosotros vendemos, todos nuestros clientes puedan buscar su esencia y encuentren su estilo propio. Nuestra visión es ser una de las comercializadoras de maquillaje y accesorios más grandes a nivel global, creando alianzas con marcas muy importantes tanto de maquillaje como de accesorios y crear una alianza y tener muchísimos clientes que confíen en nuestra marca. Bueno, nuestros valores se basan principalmente en la transparencia, honestidad y comunicación tanto de nuestros clientes como con nuestro equipo, con nuestro equipo de trabajo, ya que estos tres valores aumentan tanto el nivel de eficacia y el compromiso con la marca. El target al que nosotros nos queremos dirigir son personas de entre los 15 y 28 años, género indistinto, con un nivel socioeconómico de más, la zona geográfica que sea de la República Mexicana y que tengan hábitos por arreglarse y por verse bien. En cuanto a la plaza, en esta primera fase del proyecto nosotros solamente estaremos vendiendo a través de nuestra plataforma virtual. Estaremos enfocadas en tres municipios principalmente, que son los municipios de Tepotzotlán, de Cuautitlán y de Cuautitlán-Izcali. Esto porque nos queremos enfocar a penetrar el mercado local e ir creciendo de manera local para poder después posicionarnos en un mercado nacional y tener ventas y poder tener envíos a toda la República Mexicana. El precio de nuestro producto se basa principalmente en la suma total del costo de nuestro producto, el costo del empaque y dando así un porcentaje de utilidad del 35% en adelante por pieza. Las relaciones públicas que nosotros vamos a llevar a cabo van a ser, primero que nada, con proveedores. Un ejemplo sería alguna marca de maquillaje que vayamos a comercializar, supongamos Dizu. Nosotros queremos tener esa relación con esta marca porque de esa forma creemos que podemos, no sé, a lo mejor captar algún producto nuevo que vayan a lanzar y que nos den como que la premisa para que nosotros hagamos el lanzamiento del producto y seamos la única comercializadora donde puedan adquirir ese producto. Por otra parte, también queremos crear las dos fuertes con escuelas o academias de belleza porque nosotros vamos a brindar pruebas de maquillaje de los que estamos comercializando o también podría ser de accesorios para que cuando ellos estén dando sus clases, estén impartiendo las actividades que hacen dentro de la academia, puedan recomendar los productos que nosotros estamos ofreciendo y a su vez esto podría ser un canal de distribución de forma física, o sea, que lo puedan adquirir ahí en la academia o que directamente en nuestro sitio web puedan adquirirlo. Y por la parte de la competencia tenemos a diferentes competidores directos. Uno de los más grandes sería en este caso Todomoda debido a que se dedica de igual manera como nosotros a la comercialización de productos como son de maquillaje y de accesorios. También tenemos algunos competidores que son todas las tiendas de productos y de maquillaje chino que cada vez hay más pues en el mercado. En cuanto a la promoción, vamos a estar en diferentes plazas y en diferentes ferias de maquillaje ofreciendo pruebas y obviamente presentando nuestra gama de productos. También estaremos haciendo lives con influencers que se dediquen a esta área del maquillaje promocionando ciertos productos. La publicidad la vamos a llevar a cabo en redes sociales, va a ser Facebook, Instagram y TikTok. Nosotros elegimos estas tres redes ya que pues como sabemos ahorita está como el mundo de las redes y debido a que la pandemia nos ha hecho estar más conectados, es por ello que vamos a utilizar estas tres. Entonces, en las tres vamos a estar subiendo contenido diferente, pero que a su vez esté promocionando o haciendo mención de los mismos productos. Más que nada vamos a, o sea, hago énfasis de nuevo, a ocupar las tres porque sentimos que hay un rango de edad diferente en cada una de las redes o que los estilos de vida de cada uno de los usuarios dentro de las redes es diferente. Es por ello que queremos abarcar como los diferentes mercados que podemos encontrar en cada uno de ellos y por eso vamos a estar publicitando ahí. La publicidad se va a basar en posteos donde vamos a poder hablar acerca del producto, cómo lo pueden usar o dar un poco de tips o de hacks de maquillaje y belleza para que sepan cómo pueden implementar lo que nosotros les estamos ofreciendo. Y bueno, en cuanto a nuestro plan de marketing y comunicación, este se va a dividir en tres etapas diferentes. La primera etapa es la etapa de prelanzamiento donde a través de nuestras redes sociales vamos a estar publicando contenido que llame la atención de la gente, que los incite a seguir nuestra página y a seguirnos para que después puedan ver de qué trata nuestra marca. La segunda etapa es la etapa de lanzamiento donde ya mostraremos cuál es la gama de productos que vendemos, cuáles son los accesorios que vendemos y estaremos, como lo dijo mi compañera Ede, publicando diferentes contenidos sobre beneficios, ventajas y desventajas sobre algunos maquillajes, algunos tips de belleza, algunos retos y diferentes publicaciones que hagan que inciten a la compra. De igual manera estaremos usando diferentes hashtags, esto con la intención de posicionarnos y de tener un mayor alcance dentro del mercado y poder llegar a mercados nuevos. La tercera etapa es la etapa de seguimiento donde nosotros estaremos publicando diferentes preguntas y a través de nuestras redes sociales para poder conocer cuáles fueron las impresiones de nuestros clientes, si es que ya compraron con nosotros, cómo fue su experiencia de compra. De igual manera saber cuáles son sus productos favoritos, cuáles no les gustaron tanto, para nosotros llevar un control dentro de nuestro stock. De igual manera contamos con un loyalty program donde queremos tener muy consentidos siempre a nuestros clientes y que se sientan parte de nuestra empresa. Este consta de diferentes puntos, uno de ellos es nuestra tarjeta de cliente frecuente, en la cual pueden acumular puntos con sus diferentes compras. Estos puntos se irán reuniendo y al final del día pueden canjearlos por diferentes productos de maquillaje o de accesorios. También tenemos una promoción por lanzamiento que vamos a estar sorteando 50 entradas a una masterclass con una maquillista muy reconocida a las primeras 50 compras que rebasen los 200 pesos. Y finalmente vamos a tener diferentes cupones para nuestro aniversario, fechas especiales para la marca y de igual manera estaremos enviando cupones de regalo o de descuentos a nuestros clientes que ya se hayan unido a nosotros por medio de correo electrónico y vía WhatsApp. En cuanto a nuestra inversión, estaremos pidiendo una inversión de 700 mil pesos para poder trabajar en el proyecto más bonita durante un año. Usaremos este presupuesto para tener un inventario con el cual estaremos abasteciendo la tienda en línea y el resto lo vamos a utilizar para diferentes cosas como el empaque, los sueldos, gastos de papelería, nuestro plan de marketing que se estarán pagando publicidad por medio de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y en nuestra página web en donde se estará usando Google Ads para poder tener un mayor posicionamiento dentro de los buscadores durante este lapso. Todo esto con la finalidad de poder permanecer en el mercado local y poder posicionar de una mejor manera la marca y posteriormente escalarlo a un nivel nacional. En cuanto a nuestro modelo Canvas, tenemos principalmente la propuesta de valor y a lo mejor y platicándoles un poco del proyecto les suena una idea muy genérica, pero lo que tenemos como diferenciador o lo que queremos crear es todo lo que se va a poner en nuestro sitio web en línea porque los catálogos en línea que vamos a tener no se van a ver como un catálogo genérico o como lo podríamos ver en otras páginas, sino que lo que nosotros queremos crear es que al momento de que ingresen a nuestro sitio web puedas crear un avatar de tu persona. Entonces, supongamos, entras a la categoría de maquillaje y ya tienes creado tu avatar, lo que puedes hacer es como probar la base de maquillaje, probar el color del labial, probar las sombras, el blush, cualquier tipo de cosa de artículo de maquillaje que vayas a utilizar, lo puedes probar en tu avatar que hayas creado porque creo nos ha pasado a muchas personas que a veces compramos algo en línea pero lo vemos de una forma y cuando llega a casa no es lo mismo. Entonces, lo que queremos es que el usuario tenga una mejor experiencia de compra y a su vez quede satisfecho con lo que está comprando. De igual forma puede aplicar para los accesorios, supongamos quieres comprar unos lentes pero no sabes si el modelo que vas a elegir va a quedar con la forma de tu cara. Entonces, todo este tipo de como un margen de error que se puede generar al momento de la compra lo vamos a disminuir porque al momento de tú crear tu avatar en la página pues ya vas a ver cómo te quedaría en la vida real. Otra de nuestras propuestas de valor es que en tiempo real vamos a tener asesores de imagen que te pueden estar brindando ayuda ya sea para utilizar algún producto de cosmético o de accesorio. Te puede decir qué es lo que te queda mejor con lo que vas a usar o simplemente algún tip de cómo estar usando lo que vas a adquirir. En nuestro segmento de clientes, como ya se mencionó anteriormente son personas de entre 15 y 28 años, nivel socioeconómico o demás que sean habitantes de la República Mexicana y que tengan gusto por la moda y por verse bien y siempre quieren experimentar algo nuevo con su luz. Los canales de distribución únicamente va a ser en línea o en este caso, como se mencionó, que se puedan hacer los convenios con las escuelas o academias de maquillaje ahí lo podrían adquirir de forma física los productos. Los canales donde se va a estar brindando la información van a ser nuestras redes sociales y el sitio web que se va a crear para la marca. La relación con los clientes, igual como se mencionó anteriormente queremos como que los clientes se fidelicen con la marca y de esta forma nos prefieran en comparación a la competencia. Esto lo vamos a crear con los programas de lealtad donde vamos a estar brindando, no sé, como promociones. No tanto regalar productos, sino que lo que queremos es que en la compra de sus productos vayan acumulando puntos y se pueda brindar un descuento o posteriormente puedan participar en alguna rifa de productos o actividades que se vayan a estar realizando. Otra cosa muy importante que creo que no se ha mencionado es que en nuestras redes sociales vamos a estar posteando aparte de todo el contenido que nosotros vamos a generar vamos a estar subiendo el contenido que nuestros consumidores nos compartan. Es decir, que si compran algún producto, ya sea de maquillaje o de accesorios y lo estén usando y a nosotros nos etiquetan, por así decirlo para que vean cómo utilizan nuestros productos nosotros los vamos a estar utilizando como imagen de la marca y esto les favorece a muchas personas ya que hoy en día muchos quieren como que despegar en redes sociales porque son como micro influencers. Entonces nosotros queremos ayudar a despegar a estas personas y que a su vez ellos nos ayuden a nosotros a hacer publicidad con sus seguidores. Después tenemos a la fuente de ingresos que básicamente se resume a todos los productos que vamos a estar comercializando que son los de maquillaje y los accesorios. Perdón, un minuto chicas, un minuto. Los recursos claves que vamos a estar utilizando pues son las computadoras con las que vamos a trabajar y todo el material que se tiene que tener en el almacén que es para almacenar todo el producto que vamos a estar vendiendo. Las actividades claves son todos aquellos posteos que vamos a estar realizando en las redes sociales básicamente se resume a la publicidad como ya se dijo son los videos o los tips que se van a estar dando de maquillaje o de cómo estar usando todos los productos que vamos a vender. Los socios claves que necesitamos ya sean una o máximo tres personas queremos que inviertan con el capital y más que nada también queremos como la experiencia en el mercado. Y por último tenemos la estructura de costos que se conforma por los stocks bueno, el stock de los productos que vamos a utilizar todo lo de redes sociales que se va a estar pagando el sitio web los sueldos para las personas de diseño de sistemas y sería todo por esa parte. Y bueno, agradecemos mucho su tiempo y nos gustaría terminar con un tip de belleza creer en ti te hace imparable muchas gracias. Perfecto chicas muy bien, muchas gracias Omar, retroalimentación por favor Sí, voy, voy, voy Ahí estoy, ¿verdad? Gracias Fíjense que ustedes tienen uno de los mercados más importantes y hay maestras que nos están haciendo favor de atender este trabajo el público de la mujer es el más consumidor entonces yo creo que hay un excelente área de oportunidad yo les diría que vale la pena mucho mucho eh pulir su proyecto me hace igual me hace mucho ruido el tema de la inversión de 700 mil pesos porque no veo un desglose y para un inversionista o para el banco o para todo pues siempre les van a pedir una corrida financiera para saber el tema de los préstamos y y cuando van a poder hacer ese retorno de inversión eh pero les digo que es muy importante el proyecto porque yo conozco a los dueños de Cermat y y vi cómo empezaron y me contaron Cermat que es como abón que empezaba ellos iban a tocar casi de puerta en puerta como si vendieran yacul los las fragancias y en un golpe de suerte bueno pues es una empresa que vende allá a muchos países ¿no? vende como a 11 países exporta entonces así empezaron y yo creo que siempre tuvieron en la mente volverse millonarios pero con el trabajo con el haber eh pulido bien ese proyecto que tenían y estoy hablando de un proyecto femenino ¿no? como es lo que ellos venden ¿no? y lo ventas por catálogo algo parecido a lo que ustedes quieren hacer se volvieron multimillonarios eso es muy importante ¿cómo van a vender? yo creo que es fundamental a veces el producto puede ser no tan bueno pueden no dar los mejores resultados pero la forma en la que tú vas a tratar al cliente es fundamental la forma en la que tú lo vas a consentir cómo lo vas a hacer sentir que es tan especial es como te vuelven a comprar ahí está la clave del éxito y ahí está la clave de todo entonces yo creo que eh si les interesa más allá de un proyecto universitario pulanlo chequen los números y bueno pues imagínense que aquí estuviéramos viendo algo como lo que logró ser MAD ¿no? o sea que es una empresa mexicana que es una empresa que uno de los socios que es mi amiga estudió psicología en la UAM de aquí de Escapotzanco ¿no? entonces pues se casó con este cuate que era muy talentoso para las fragancias hicieron match hicieron trabajo y decía que mientras sus hijas iban a la escuela en las mañanas ellos iban a repartir o sea imagínense el grado de pues desde cómo se va plantando la semilla y lo que ha conseguido ser MAD que ahorita es una como les digo es una distribuidora a nivel internacional de productos de belleza chequen los números vendan conquisten al al cliente desde que están hablando con él ahí va a estar la clave del éxito conquístenlo y háganle saber por supuesto que las mujeres son tan especiales y se van a ver tan hermosas como nunca en la vida con el producto o y el servicio que ustedes le están dando y les aseguro que les van a llover los clientes ahí está la clave del éxito en la forma de cómo uno puede estar vendiendo pues hice por aquí alguna otra anotación bueno lo de la corrida financiera hay que desglosarlo porque imagínense que les llegara un cliente que le dijera a ver me interesa a ver cuánto cuesta 700 mil pesos desglosado híjole no ya lo tengo todo bien desglosadito cuándo vas a retornar tu inversión por qué lo vas a a este por qué debo de invertir en una ocasión de las tantas veces que fui a tocar la puerta para echar a andar mi negocio me decía un empresario muy muy fuerte muy poderoso económicamente me decía por qué voy a invertir mi dinero en tu proyecto y no lo dejo en el banco que está más seguro y que me da intereses entonces es una respuesta que ustedes sabrán y que tendrán que saberle contestar a aquel que quieran venderle su proyecto yo no se los puedo contestar se lo van a contestar ustedes que son los que tienen todo el know-how de cómo poderlo hacer y cómo poderlo vender pero por qué habrán de invertir en su proyecto y no por qué mejor lo dejan ahorita en el banco a propósito de la pandemia no se arriesgan échenle ganitas vale mucho la pena en invertir en el tema de mujeres muchas gracias